Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por la salvación. Qué lindo levantarse un día como hoy, poder abrir los ojos tranquilamente. La gente en el estado de California está durmiendo en las calles. Las repeticiones del terremoto no han faltado. Ha habido más de 140 repeticiones, una de ellas 7.1. Se espera que, y Dios no lo permita, que pueda venir una catástrofe como el 194. Sabe que es una zona volcánica, en California se encuentra el famoso sector que se llama San Andreas. La Faja de San Andreas. Que se espera, que no se sabe cuándo va a haber un terremoto que va a acabar con el estado de California. Dios no lo permita. Pero eso nos deja ver a nosotros que somos más que bendecidos. Amén. Así que usted está aquí, está tranquilo, no tiembla la tierra. Dios le ha permitido llegar a la iglesia y ese es el motivo para adorarle y darle gloria y poder. Nuestras oraciones para la gente de California, todos mis amigos y hermanos ministros que están en dicho lugar, la paz de Dios con ellos. Pero sí, que Dios los guarde y Dios los cuide. Les invito a buscar la Biblia. Libro de Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer dos versículos. Y es el versículo 35 y 36. Yo lo voy a leer en dos diferentes versiones. La primera versión, la más popular en teólogos evangélicos, Reina Valera, en revisión del año 1960. Inmediatamente salto a una versión que se llama Jumileo. Y ambas versiones yo las leo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Libro de Marcos capítulo 5, el segundo libro del Nuevo Testamento. Y dice así. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. La versión Jumileo, la versión Jumileo, la rinde en esta forma, que es una versión católica. Y nuevamente la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, Tu hija muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Más luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo el príncipe de la sinagoga, No teme, no temas, cree solamente. Yo quiero que tú vienes a quien está a tu lado, y dígale en este día, Está muerta, no molestes más. Dígale así. Está muerta, no molestes más. Y eso es lo que vamos a hablar en este día, está muerta, no molestes más. Hermanos, entrando rápidamente en materia de predicar, hoy encontramos al evangelista Marcos, presentándonos una historia formidable, una de esas historias impresionantes. Algo que tengo que decirte rápidamente, es que Marcos no era discípulo. Marcos escuchó a Pablo y a Pedro, para dedicar más a Pedro y a Pablo, y decidió anotar todo lo que escuchaba de los labios de Pedro, y esta historia había tocado muchísimo al apóstol Pedro, que cuando Marcos le escuchó, decidió incluirla en su libro. Pero esta historia también se repite en el Evangelio de Mateo, que sí fue discípulo. En el capítulo 9, del versículo 18 al 26, usted encuentra el relato acerca de una mujer que tocó el manto del Señor, y la hija de Jairo, que fue resucitada. Pero también esta historia se encuentra en Lucas capítulo 8, del verso 40 al 56, donde Lucas, que aunque no fue discípulo, se convirtió en el periodista del siglo I, y fue investigar acerca de Jesús y sus milagros. Y este fue uno de los milagros más impactantes en la vida de Lucas, que dicho sea de paso, era médico de profesión. Hoy encontramos a Jesús, como siempre, haciendo favor a la raza humana. Qué bueno saber que tenemos un Dios que ama la humanidad. Un Dios que quiere salvar, un Dios que quiere sanar, un Dios que quiere libertad, un Dios que quiere transformar. El que te dijo a ti que Dios, hermano, te engañó. El que te dijo a ti que Dios, lo único que tiene es una vara para azotar, te engañó también. Dios es un Dios de amor. Mire, Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios ama la humanidad, por eso es que dio su vida para que tú y yo no nos perdamos. Quiero aclarar algo. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Pero Dios en su grandeza anda buscando un pecador que se atreva a reconocerlo como único y personal salvador. Dondequiera que Jesús iba, dondequiera que visitaba, él manifestaba su poder. Según Juan, capítulo 6, verso 2, le seguía a gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Dondequiera que Jesús llegaba, los pecadores se convertían en los enfermos, se sanaban los muertos, resucitaban los leprosos, se limpiaba. Dondequiera que él llegaba, se manifestaba el poder de Dios. Y algo que te quiero decir en este día, y no me equivoco, Jesús está en este lugar con el mismo poder para hacer la misma cosa. El Cristo, dondequiera que llegaba, manifestaba poder. Ahora está caminando. Y como siempre la gente se apiñaba, la gente venía a él a buscar un milagro. Qué pena, que en este tiempo la gente quiere que Jesús vaya a ellos, en vez de ellos venir a Jesús. Si tú necesitas un milagro de Dios, ven a la iglesia. Si necesitas ser sanado, ven a la iglesia. Si tienes problemas, ven a la iglesia. En la iglesia es que Jesús se manifiesta, Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús sana, Jesús responde al clamor de su pueblo. Jesús iba caminando como siempre. Y mientras iba caminando, se acercó un principal de la sinagoga. La Biblia Católica lo llama un príncipe de la sinagoga. Ahora, rápidamente te digo lo que era el principal o el príncipe de la sinagoga. Era el que estaba encargado del servicio a Dios. Era el que buscaba el rollo para la lectura bíblica. Era el que se encargaba de decir cuántos cánticos se iban a elevar al Señor. Era el que se encargaba de a qué hora se iba a recoger en los espectorios o la ofrenda para el Señor. O sea, era el que estaba encargado del servicio. Qué curioso que la Biblia dice que Jesús se había convertido en el enemigo de todos los religiosos de su época. Nunca faltaron los fariseos, los sacerdotes. Nunca faltaron los familiares de los sacerdotes, como decíamos en el estudio bíblico. Nunca faltó un Anás, un Caifá, nunca faltó un Juan y un Alejandro que le daban problemas a Jesús. El decir que usted amaba al Señor era un problema serio. ¿Se acuerdan? En el capítulo 9 de Juan, cuando se sana a un hombre que era ciego de nacimiento, y él temía que lo botara de la sinagoga. Y la familia también tenía en temor que los expulsara, porque tan pronto usted se identificaba con Jesús, se convertía en enemigo de la sinagoga. La sinagoga le habían cerrado las puertas a Jesús. Pero qué curioso que cuando vino el dolor a un príncipe de la sinagoga, se olvidó de cerrar las puertas y más bien decidió ir a Jesús. Lo curioso de todo esto es que la gente que le da problemas a Dios, la gente que se opone a Dios, los que pelean contra Dios cuando están en necesidad, tienen que recurrir al único que los puede ayudar, y ese se llama el Dios del Cielo. Los mismos que te hacen la vida imposible a ti, cuando necesitan algo de ti o algo de Dios, rápidamente te buscan a ti. El mismo familiar que te llama Aleluya, Café Puya, el mismo familiar que te llama Loquito, Testigo de Jehová, el mismo familiar que te llama Fanático, el mismo que se ríe de ti en las fiestas y en las reuniones familiares, cuando esté enfermo, solo se acuerda del Loquito Pentecostal, porque saben que la Loquita Pentecostal clama a Dios y Dios le responde. Ese es el acuerdo del Dios que tenemos, que Él levanta musas en presencia de nuestros angustiadores. Todo el mundo era enemigo de Jesús. Pero ahora, a este hombre, llamado Jairo, se le enferma la hija. Ella tenía 12 años. Para el lebreo, cuando usted cumple 12 años, se convierte en adulto. Por ejemplo, si hay guerra en Israel, todos los niños de 12 años y un día, tiene que unirse a las Fuerzas Armadas para defender la nación. Por eso es que es algo normal que en estos países del Medio Oriente, niñas de 12 años se casen. Por eso es que usted ve que un hombre mayor va y compra una niña. En esos países es algo normal. 12 años se cataloga adulta a la niña y adulto al niño. Aquí se celebra la famosa fiesta del Mishpat, que lo que hacen es simplemente dando a conocer que el hijo se ha convertido ya en un hombre. Esta muchachita tenía 12 años. Para que me entiendan, estaba en la flor de la juventud. La Biblia nos dice qué enfermedad tenía. Pero en aquel tiempo era muy común tener enfermedades. Por eso el tiempo de vida se catalogaba entre 1 a 35 años. La mayoría de personas, el promedio, moría entre esa edad. Notemos que nuestro Salvador murió a los 33 años y un hombre poderoso como el rey Alejandro el Magno moría a los 33 años. Era muy normal que la gente muriera joven. ¿Por qué? Daba meningitis, daban infecciones, no había penicilina, no había medicamentos. Cualquiera podía morir joven. Cuando la niña se enferma, aquel que había cerrado las puertas al Señor decidió hacer algo que nunca antes otro principal de Sinaloga había hecho. ¿Saben lo que dijo? A mí no me importa lo que tenga que hacer. Yo necesito un milagro. Hasta que tú no reconozcas que el único que te puede ayudar es Dios, tú no puedes recibir el milagro del Señor. Hasta que tú no reconozcas que sin Dios no lo puedes hacer, tú no puedes ser liberado. Cuando usted va a los alcohólicos anónimos, los alcohólicos anónimos, hasta que usted nos dice que es un alcohólico, no lo ayuda. Siempre cuento la historia cuando fui a Cuauhtémoc, México. Y me tocó hablarle a un grupo de personas que estaban en los alcohólicos anónimos. Empecé a hablar y le hablé de Cristo, que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo los puede ayudar. Hice el llamado y no pasó nadie. Nadie se quería convertir. Había más de 100 personas buscando ayuda en el salón de los alcohólicos anónimos. Pero nadie pasó al llamado. Y cuando yo terminé, el hombre que estaba dirigiendo dijo, yo voy a interpretar lo que dijo el pastor que vino de la ciudad de Nueva York, para que lo entiendan bien. Él dijo que ustedes son un montón de sinvergüenza, que si siguen bebiendo se le va a reventar el hígado, que si siguen bebiendo van a terminar en la cárcel, que si siguen bebiendo van a matar a alguien en la carretera. Y cuando él dijo eso con los pasados, aceptar a Cristo como único y personal salvador. O sea, hasta que no reconozcamos que necesitamos ayuda, Dios nos puede intervenir. Este hombre llamado Jairo dijo, el único que me puede ayudar es Dios. Así que yo tengo que ir a verlo a él. Olvidó la sinagoga. Olvidó los líderes religiosos. Olvidó los amigos. Y olvidó los familiares. Olvidó el vecindario. Y dijo, yo necesito ayuda y tengo que correr a aquel que me pueda ayudar. Se acerca a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, nota que la gente abrió camino para él. Era tan importante. Cabría un camino para él. Y el hombre se le acerca. Y le dice, mi hija está sumamente enferma. Está agonizando. Y yo necesito que tú vayas a verla y que la sane. Jesús inmediatamente dijo, no hay problema, yo voy contigo. No hay problema, yo voy a ir y la voy a sanar. Mientras él va de camino con Jesús. Aparece una mujer que tiene un problema por 12 años también. Tenía un flujo de sangre. Ciertamente tenía que tener cáncer en el claustro materno. O sea, tenía cáncer en su interior. Y como tenía el flujo, decidió acercarse a Jesús. Se mete entre la multitud. Esta no tenía el poder de Jairo para que la gente la vea camino. Se empujó hasta que llegó y tocó el borde del Señor. Y cuando le tocó, ella quedó sana de su enfermedad. Pero en esto de que Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? En esto de que Jesús quiere que la mujer testifique de lo que él hizo en ella. Porque él sintió que poder salió de él para sanarla. Alguien viene y le dice, tu hija está muerta. Ya no molestes más al maestro. La versión católica dice, no lo fatigues más. Tu hija se murió. Todo acabó. Todo se terminó. ¿Qué noticia amarga para una mamá o para un papá que le diga que su hijo o su hija está muerta? Solo imagínese el dolor que siente una mamá cuando pierde su hijo. Hoy yo puedo tomar a la hermana María de testigo porque María perdió un hijo. Y hasta el día de hoy, María no ha podido olvidar ese hijo. Es casi imposible. El dolor que se siente, dice la Biblia, el mismo Señor, hablándole a su mamá a través de ciertos instrumentos, le dice, una espada va a traspasar tu alma. ¿Saben qué? El día que falleció el hijo de María, falleció una parte de ella también. El día que María muere y vaya al Señor, simplemente es un pedazo que quedó. El pedazo que quedó vivo después de la pérdida de su hijo, y ella lo puede testificar, es un dolor inmenso. Si no, pregúntenle a mi mamá que cuando perdimos a mi hermano Junior, mi mamá se quebrantó y decía, mi vida ha terminado hoy. Hasta el día de hoy no pasa un solo día que mi mamá no se recuerde de mi hermano Junior, que dicho sea de paso, era el mejor de la familia. Cuando le dan la noticia, solo imagínate lo que él experimentó. Y para el colmo, le dicen, no molestes más al maestro. Como que el Señor se estaba molestando en que un hombre le pidiera un milagro. Si no lo sabías, Dios no se molesta contigo. Dios no se molesta de escucharte. Dios no se molesta de tu clamor. Dios no se molesta de tu oración. Dios no se molesta cuando tú le dices, ayúdame. Dios no se molesta cuando tú le dices, te suplico tu misericordia. Ellos pensaban que él se estaba molesto. Y le dicen, no moleste más al maestro, porque tu hija se murió. Hoy te quiero hablar en unos minutos y termino. Cuando todo se muere. Cuando llegan momentos en la vida que todo se muere. Y alguien viene y te dice, ¿para qué sigues molestando al Señor? Que alguien te dice, ¿para qué continúas orando por ese hijo? Si ese hijo no va a cambiar. ¿Para qué vas a seguir peleando por ese matrimonio? Si ese matrimonio no se va a arreglar. ¿Para qué sigues orando al Señor? Para que te sane esa enfermedad. Si de esa enfermedad tú te vas a morir. Momentos que llegan a nuestras vidas. Que pensamos que todo está muerto. El hombre se desanima. Jairo se desanima. Y cuando Jesús lo vio así, le dijo, Jairo, Jairo, no te desanimes. Jairo, olvídate que te dijeron que está muerta. Olvídate lo que dicen la gente. Olvídate que las lloronas ya están en la casa. Olvídate que el velorio está a punto de empezar. Solo te digo a ti que si tú crees, todo va a cambiar. Y Dios te dice lo mismo a ti en este día. Aunque todo se vea perdido. Aunque el hogar se vea destruido. Aunque pienses que te vas a morir. Dios te dice, si te atreves a creer, todo va a cambiar. Porque yo soy el Dios de poder. Hay que creer en Dios. Hay que creer que todavía hay esperanza. Mire, Jairo pudo decir, está bien, señor, yo me voy para la casa. Ya lo perdí todo. Hay que enterrar a mi hija. Recuerde que el judío entierra el mismo día. Tenía que salir corriendo. Tengo que enterrarla. Ya mi hija se murió. Y Jesús le dice, eso es lo que dice la gente. Yo digo algo diferente. La última palabra, Fernando, no la tienen los hombres, la tiene Dios. La última palabra, no la tiene el médico, la tiene el Dios de los cielos. La última palabra, la tiene Dios. Y si tú nos querés dar un aplauso, en este parámetro. Dios tiene la última palabra. La gente puede decir que tú no vas para ningún lado. Dios dice, vas a llegar. La gente te puede decir, todo está rumbo al fracaso. Dios dice, eso es lo que dice la gente, no lo que digo yo. Uno tiene que creer. Y cuando tú crees a Dios, aunque las cosas se vean muertas, Dios le da vida. Mira lo que pasó. Jesús llega al lugar. Ahora hay lo inyectado por la fe. Tú necesitas ser inyectado de fe. Lee la Biblia, lee lo que Dios ha dicho. Escucha himnos que te llenen el alma de alegría. Olvídate del reggaetón, olvídate del merengue, olvídate de la música norteña. Y empieza a escuchar himnos que te edifiquen el alma. No pierdas tu tiempo escuchando a alguien cantando malas palabras. Edifícate con cánticos. Ponga cánticos en el carro. No me digas que mi radio no funciona y que no coge la música cristiana. Hoy reprendemos todo espíritu en el Samsung y en el Sony para que puedas escuchar música de Dios. Edifíquese, hermano. Escucha en la Biblia. Eso es lo que edifica. Acá, mire, inyéste ese fe. Escucha predicadores. Yo escucho predicadores todo el día. Es más el sermón que yo predico hoy. Lo escucho toda la semana. Lo pongo en Facebook y lo vuelvo a escuchar. Dios me habla a través de mí. O sea, Dios me habla a través de otros. Dios me habla en todo el tiempo. Porque así es que yo me inyecto de fe. Yo me inyecto de fe cuando escucho aquel cantar. Me inyecto de fe cuando escucho la palabra. Hay que inyectarse de fe. Escuche cosas que le edifiquen. Yo voy a casa de los milorios y están aquí. Y nunca he llegado a esa casa que no tengan algo cristiano en el televisor. Lo único que ellos ven es el canal enlace cristiano. Y yo voy ahí y estoy sentado, pero a la misma vez me estoy edificando. Voy a casa de mi suegro. Y cada vez que voy a casa del suegro, lo único que ven es el canal dominicano. Mujeres bailando en bikini y un montón de cosas más. No me digan a mí que yo me voy a edificar en casa del suegro. No. Prefiero ir a casa de mi odio, edificarme en algo que llene mi alma, nutre mi cuerpo y me da felicidad. Porque aquí comienza y termina en mi enfermedad. Cuídese lo que usted inyecta en su cuerpo. Inyecte fe. El señor le habló, el hombre se inyecta de fe. Y para cerrar, pues ya me están mirando más los hermanos. Y eso es cuando la gente me mira más. Y cuando empiezan a bajar la cabeza, a buscar cosas en la cartera. Cuando empiezan a mirar el celular, es porque no le gusta lo que uno está hablando. Pero algo que te voy a decir a ti es que Jesús le inyectó fe. Y el hombre creyó. Ahora llega a la casa y están todas las lloronas. ¿Sabes quiénes eran las lloronas? Gente que le pagaban para llorar. Mire, hay gente que nadie llora cuando se muere. Y me da pena decirlo. Da pena decirlo. Hay gente que el mundo es mejor sin ellos. Y por lo regular es que sabía que nadie lo iba a llorar, hacía atrocidades. Por ejemplo, Nerón. Nerón sabía que había sido un mal emperador. Y ¿sabes lo que dijo? Dio una orden a los peritorios, que era su guardia personal, que el día que él se muriera, mataron la gente importante de Roma. Así que mataron la gente importante a la misma hora que se murió el hombre. Entonces todo el mundo estaba llorando en Roma. No por Nerón, sino por los familiares. Y se pensó que era por causa de Nerón que había muerto. Él sabía que nadie lo iba a llorar. Las lloranas en Puerto Rico se utilizaban por mucho tiempo también. ¿Sí o no, Carlos? Le pagaban. El bandido del pueblo, el robacartera, el vendedor, el abusador. Se moría. Y como nadie lo iba a llorar, con 50 dólares, usted ponía 20 viejas a llorar toda la noche. Miren, no se ría que en los espectáculos de Broadway, usted va a Broadway y le pagan a gente para aplaudir. Y si la obra es malísima, alquilan 50 y le dan 50 dólares por noche. Y usted se sienta ahí. Y cada vez que aquel dice algo, usted se levanta y aplaude y la gente se contagia y aplaude también. Así que esa es la forma que Broadway hace los espectáculos mucho mejor. Lee Manuel, ese con el Hamilton, le pagó un montón de gente ahí a Brasil y también se convirtió en el show más famoso de Broadway. Es así. Estaban las lloronas y ahora llega Jairo y a Jairo le dio pena. Mira, la gente llorona contagia a otro. Cuídese de los llorones que tiene al lado. Mira, hay gente que contagia a otro. Hay gente, José, que yo no los quiero al lado mío ni cinco minutos. Porque me ponen a llorar también. tan pronto te llaman y yo te digo, ay Dios mío, ayúdame a mí también. Gente que te contagia en cinco minutos, que te ve y te dicen cosas que te hacen sentir la enfermedad. Ay, pastor, usted se ve pálido. Ay Dios mío, tendría usted patitis. y cuando me dice eso ya no empieza, Dios mío. Y me meto en Google y cuando me meto en Google me acabo de sentir peor. Peor. Y cuando usted se pone en Google, síntomas de patitis. Yo tengo eso. Y cuando usted lee, está sudando, ya yo dije, me fui. Me fui. Sé. Ay Dios mío, yo tengo sed también. Gente que te daña a ti en cinco minutos, ¿no la vas a adoptar? Sí, es verdad. Que se te paran al lado y te desaniman porque los llorones contagian a cualquiera. Los llorones en las iglesias contagian a cualquiera. El llorón se siente al lado tuyo y empieza que mucho está paranejando el pastor. Ay Dios mío, estoy loco por irme y yo que voy al parque. No, gracias a Dios que hoy el juego es a las cuatro de la tarde. Y los hermanos y yo. Yo oré al Señor, hermano, yo oré al Señor. Señor, que el cuento sea a las cuatro porque la última vez no llegaron los hermanos al igreso. ¿Dónde está? José, José. Y los llorones lo que hacen es contagiar a uno, hermano. Se te paran al lado. Usted no ha visto gente que tú te sientes lo más feliz de la vida y empiezan ay que cansancio. Y te contagian, sí. Mira, el cansancio se pega de la gente. Los llorones contagian. Ay, le llegó inyectado después y cuando llega el lloriqueo empezó a llorar también. Y Jesús le dijo, mire, estés quieto, no te acabo de decir que si tú crees vas a ver mi poder manifestado. Tu hija no está muerta, tu hija está dormida. Gloria a Dios. Y cuando dijo que estaba dormida se empezó todo el mundo a reír. Dormida. Jesús es loco. Jesús no sabe lo que está hablando. Jesús no es médico. Jesús no sabe lo que está diciendo. Ella se murió, ya la tenemos lista. Está a punto de ser enterrada y ahora él viene a decir que la muchacha duerme y Jesús que era tan buena gente le dijo al papá, a la mamá, Doña Jairo, les dijo a tres de sus discípulos entren conmigo, cierren las puertas, miró a la niña Tarita Cumi y la muchachita se levantó. ¿Saben por qué? Porque Dios manifestó el poder de vida. No importa lo que la gente diga. Si Jesús dice que está dormido, está dormido. Santo. Termino con esto. Santo, gracias, Señor. No importa lo que tú estás pasando, y aunque tu situación se vea muerta, Dios está en control. No importa que parezca que todo está muerto, Jesús todavía tiene poder. si tomamos de ejemplo a José, no es de la iglesia, sino el de la Biblia. José toda la llevaba de perder. De soñador a esclavo. De esclavo a violador. De violador a preso. De preso a un preso olvidado. todo estaba perdido para él. No había esperanza. Papá por 13 años lo lloró como muerto. Pero lo que José no sabía es que tú no te mueres hasta que Dios dice. Y si Dios dice que no está muerto, no está muerto nada. Tú no estás molestando al Señor, lo mejor para tu vida está a punto de pasar. Llegó el momento, Dios se glorificó, y José se convirtió en gobernador de Egipto. Lo que tú veas como perdido para Dios es una oportunidad para glorificarse. Tomemos el caso de Abraham. Cien años, una promesa que no se cumplía, un hijo que nació que no tenía que nacer, un Ismael. Aparentemente todo estaba perdido para el anciano Abraham. La Biblia dice que Abraham miraba su propio cuerpo y decía estoy casi muerto. Pero algo que Dios le dejó ver a Abraham es que él era el Dios de los planes y propósitos. Llegó el momento que le dio un hijo, el famoso Rizal, y fue tanta la bendición que Dios le prometió que la vieja Sara se murió y Abraham se casó con otra mujer que se llamaba Setura y tuvo un montón de hijos más. Le creyó tanto a Dios que dijo la muerta al hoyo y la viva al retorno. Mire lo que hace Dios. No importa que la gente diga que está todo muerto, todavía hay esperanza. Póngase de pie. así que el hogar no está perdido. Así que su hijo no está perdido. Así que sus finanzas no están perdidas. No importa que se vean que se está muriendo, todavía tenemos a Dios al lado y todo puede cambiar de la noche a la mañana. no lo ha pasado usted que piensa que todo le va a salir mal en ese día y Dios hace una de la tel. El día que usted dice todo me va mal el día empieza mal pero Dios hace que el día termine bien porque Dios tiene la última palabra. Así que te digo en este día que no importa lo que tú estés pasando aunque parezca que está muerto el Señor te dice cree solamente. Dios no te pide mucho Dios solo te pida que le creas que confíes en Él y que veas que Él tiene el poder para hacerlo en tu vida para el que cree todas las cosas le son posibles mira lo que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios Dios lo que pide de ti es fe y Dios lo que te dice en este día es que cree cree que yo voy a intervenir mire cuando usted piensa que todo se echó a perder Dios aparece y hace una de las de cuando los llorones se acerquen a llorar contigo dígale no no tenemos tiempo para llorar el único que tengo el único tiempo que tengo es para confiar en el Señor que es sorpresa cuando Jesús resucita a la muchacha y la muchacha se levanta y lo primero que dice la niña es tengo hambre y Jesús y Jesús le dijo rápido déjenme algo de comer a la muchacha la muchachita comió y dicho se repaso enfermo que comen no se mueren salió con la barriguita llena y todo el mundo se quedó atónico porque vieron que el que tiene la última palabra es Dios así que olvídate de lo que dice la carta que te llegó olvídate de las amenazas olvídate de lo que dice la gente y preocúpate por lo que dice Dios aunque la gente te diga mira no ores más no ores más mira como quiera va a pasar lo que va a pasar tú le dices eso es lo que tú dices yo voy a seguir molestando a mi maestro porque mi maestro está listo para responder así que confía en Dios crea a Dios y todo va a cambiar Padre te damos toda gloria y todo amor gracias te damos Señor por esta mañana gracias por esta palabra gracias porque nos están enseñando a confiar te pido con Dios que bendiga a cada hermano cada hermana los que estuvieron aquí los que están a través de las redes sociales que tú nos lleves y nos lleves a otro nivel y que podamos hacer todo para la gloria de tu nombre te pido por Dios en el nombre de Jesús que nos ayude diga conmigo Señor en esta hora enséñame a creer y quiero seguir molestándote hasta que tú hagas por mí lo que yo necesito no importa que me digan que todo está muerto prefiero creer porque el que cree porque el que cree recibe recibe todas las cosas en el nombre de Jesús amén amén mire que está a tu lado y diga muerto o no sigo creyendo muerto o no sigo creyendo aleluya nos despedimos de nuestros niños que nos despedimos nos despedimos nos despedimos